La mañana de hoy la agrupación de comerciantes y artesanos de la zona arqueológica de Tulum se reunieron al confirmar con documentación la posible construcción de una plaza adicional y 20 locales más en áreas originalmente protegidas. De acuerdo a nuestro proyecto, en el cual aquí tengo una escritura del local que yo adquirí dentro de esta plaza, está contemplado que esas áreas son áreas de uso común y de jardinería con no destino de uso de suelo comercial. Los alrededor de 50 comerciantes que se reunieron forman parte de la agrupación que hace 30 años iniciara la venta de artesanías a la orilla de la zona arqueológica y que fueron reubicados en una plaza que cada vez queda más lejana de su lugar original de venta, pues después de la suya se creó otra plaza propiedad de la operadora turística Sueños Mayas vinculada al empresario Isaac Azkenazi que ha logrado acaparar el ciclo del turismo y ventas y que además se prepara para construir otro tanto. Construimos un plano aquí, en este sector de aquí, quieren construir veintitantos locales, es decir, tapar aquella sección de la carretera, la entrada antigua a la zona arqueológica y en un sector de aquí. Ese sector van a devastar y van a construir de este lado también nosotros veintitantos veces, van a cerrar este circuito. Sueños Mayas, con su control de los tours, dicen los comerciantes manifestados, ha ocasionado la ausencia del turismo en su plaza y la quiebra de los artesanos originales que ya tienen el 40% de los locales cerrados, pese a que originalmente se planteó que su ingreso traería negocios diferentes al giro artesanal. Lo cierto es que acaparó desde fuentes de sodas hasta exclusivas joyerías y por supuesto la venta de todo tipo de artesanías y souvenirs. Aquí lo que se nos había dicho es que se iba a dignificar la zona, puede haber un parco temático, puede haber un juego de pelota como los hay en otras zonas arqueológicas, un museo de sitio que ahí el INAJ debería de meter las manos, atracciones que invite al turismo a quedarse, o sea no más comercios porque realmente no es sustentable, no es que nosotros quiéramos tener una exclusividad de la zona arqueológica, simplemente no es sustentable tanto comercio. Los comerciantes agrupados piden la intervención de todas las autoridades para frenar este proyecto y anuncian acciones de protesta en caso contrario, una de ellas, volver al ambulantaje en las zonas donde sí circula el abundante turismo del segundo destino arqueológico del país. Para 7 más noticias desde el 9º municipio, Héctor Valdés.